Pero que pasa mamones, estamos aquí otro día más en Minecraft en la Lolandia y hoy toca poner el techo, si, hoy toca poner el puñetero techo, ya era hora Tengo aquí toda la clay que recogimos y bueno, como lo vamos a hacer, eh, vale, me gustaría ponerlo por capas de fuera a dentro Entonces, eh, cual es la clay que más tenemos De esta tenemos esto, vamos a organizarlo un poco, vale Porque si no va a ser un poco locura De esta tenemos esto De esta tenemos esto ¿Esta qué es? ¿Naranja? Ah, vale, esta no, vale, vale, vale De esta tenemos esto De esta tenemos esto De esta tenemos esto Y más o menos tenemos, eh, de todo lo parecido Pero yo creo que la que más tenemos es marrón, así que voy a poner marrón Voy a empezar poniendo marrón, eh, o no, o no O a lo mejor nos vamos a dormir Puede ser, sí, eh, me parece que es lo mejor Y a ver si nos da Espero que nos dé Espero La verdad Pero bueno, nunca se sabe Y va a ir así Vale, ahora veréis como quiero ponerla Porque es bastante, no sé, raro Por decirlo de alguna manera Si falta, pues tendré que ir a por más Qué remedio Hostia, tío No me termina de molar la ventana, ¿sabes? Pero bueno Es que igual lo podría hacer de otro De otro nivel Porque es que así yo creo que se va a quedar muy chico, ¿no? O no No lo sé, eh Pregunto No sé, vamos a probar A ver qué tal Y ya lo veremos No sé, yo creo que se va a quedar un poco justo, eh De altura, sobre todo Vale Así Uy A ver, ¿dónde tengo pico? No tengo pico Bien Joder Empezamos bien Empezamos de puta madre Voy a hacer un pico porque tampoco tengo, ¿vale? Bueno, voy a hacer varios Voy a hacer dos A ver Ahí Ahí tengo Dos picos Vale Y nos vamos para arriba A ver cómo hacemos esto, macho No sé, eh Para mí que se queda un poco justo de altura Pero bueno Más de lo que me gustaría Por lo menos Vale, las habitaciones Voy a cambiarle el techo Las habitaciones no van a ser de clay Van a ser de otra cosa No sé qué, pero de otra cosa Igual estaría chulo Dejarlas sin ventana Una ya no tiene ventanas, ¿vale? Pero igual estaría chulo dejarlas sin ventanas y poner una cristalera encima Vale, esto es cómo se queda la primera capa La segunda la podemos hacer de rojo Vamos a ir intensificando los colores, ¿vale? A ver, tenemos rojo Después del rojo y la naranja Después de naranja el amarillo Después del amarillo el gris oscuro Y después del gris oscuro Del gris oscuro la blanca ¿Vale? Esa es la idea Y hacerlo todo así ¿Se puede quedar muy chulo? Se puede quedar como el puto culo también Entra dentro de las posibilidades Luego, la que más nos quede O sea, la que más De la que más quede, pues Pondremos la escalera, ¿no? Digo yo Digo yo, ¿eh? No lo sé, no lo sé La escalera es otro tema Aparte Pero no sé Por cambiar El El tema del techo No suelo ver techos así Y digo, pues A tomar por culo Voy a ser especial Y vamos a poner un techo Más feo que la puta hostia Porque va a ser feísimo Ya lo estoy viendo venir Pero bueno Feo pero especial ¿Vale? Esa es la idea Feo pero especial Vale, por lo que veo Nos va a dar Con todas las clays Con todas las arcillas Así que de puta madre Bueno, igual no queda tan feo, ¿eh? Estoy aquí diciendo Que va a quedar Feísimo y tal Pero igual no queda tan feo No me está disgustando Los colores por ahora, ¿eh? No sé Veremos A ver ¿Vale? Vale Vale Venga, que llegamos Bien A mí no me... No, es que no me está disgustando Joder Me está gustando un montón Todo lo contrario Me está gustando un montón Ya os digo Joder Está chulísimo No sé cómo no he tenido Esta idea antes Me está encantando Macho Lo que no sé Es si va a dar Para todos los colores Y... Y todo eso No lo sé No sé para cuánto va a dar ¿Ves? No va a dar Para todos los colores Lo siento Qué putada Lo suyo habría sido Bueno, a lo mejor aquí sí Tampoco No Va a dar para uno más Nos va a faltar Una chispa, tío Es que es una línea Ay, qué putada Pero bueno La entrada La podemos hacer La entrada o la... Las escaleras La podemos hacer de blanco Y el techo de las... De las habitaciones estas Las podemos hacer de blanco también, ¿eh? La verdad es que está chulísimo, tío A mí no me digas Que no está chulo Por favor Igual este... No me gusta así No Le voy a poner aquí marrón Porque no me ha gustado Eso como se ha quedado Así mejor Muy chulo, tío Está chulísimo, tú De altura Me hubiese gustado uno más A lo mejor Pero bueno Aquí Marrón, gris y blanco Estaría bien Estaría chulo Es que para las habitaciones No sé si va a dar tanto, ¿eh? Ya va a ser de más Igual No lo sé Vamos a ver Es que es una línea Nada más ¿Qué hace esto, tío? Tío, que ha trancado Vale Voy a poner la primera aquí La primera aquí también A ver Si da Porque ya es que no lo sé Es que no lo sé Es que no lo sé, macho Ah, pues si da Mira Se ha quedado chula Además Aquí ya sería Meter esta No va a quedar sitio Para el blanco Tampoco Qué guay Bueno, pues esta La vamos a meter aquí También Como la otra Se queda bastante bien También, ¿eh? Y la blanca Pues la vamos a dejar Para la escalera La escalera va a ser toda blanca Toma por culo Fíjate lo que te digo Y ya está Y ya está Se queda bien, tío No sé Sí, se queda bien Me gusta Me gusta Y esta también Me gusta Están bastante chulas Y el techo Se ha quedado precioso, tío Me encanta Sí que es verdad Que me hubiese gustado Meterle el blanco Pero bueno Oye, joder Tampoco estamos aquí Para exigir Así que Vamos a coger La arcilla blanca La gris También debería cogerla Ya que ha sobrado algo Igual la marrón También No lo sé, tío Voy a empezar por blanca Y si falta Pues Uy ¿Qué pasa aquí? Que no me deja saltar Ay Vale ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, tío? Uy Me caí La idea sería Poner toda la escalera A la misma altura, ¿no? Te digo yo Uy Este sobra Este sobra ahí Vale, vale, vale Igual por aquí Una salida No vendría mal Pero bueno, oye Tampoco pasa nada Que le den por culo También te lo digo ¿What? Joder, macho Estoy hoy fino, ¿vale? No sé si va a dar Creo que no No, no creo que dé Ni de coña No da ni de coña Vamos Ni de coña No faltan trece Bah, no da Imposible Pues nos quedamos Sin cerrar otra vez la casa Muy bien Muy rico Me parece genial Me parece de puta madre Aquí tiene que seguir La piedra roja esta Así que voy a ver si tengo Y ya la pongo Joder Que lleva ahí Un montón de tiempo así, ¿no? Mira si tengo Tengo también de esto Y piedra normal También creo que me hace falta De esta De ladrillos Así que voy a ponerla Que aquí Yo no sé por qué Dejé de poner esto, tío Tenía para ponerlo Y no lo he puesto nunca Así, ¿no? Ya está ¿Y aquí qué hay? Aquí igual Le voy a poner De esta Dos Una aquí Y otra aquí ¿Está bien? Sí, parece que se queda bien Y nada Después hay que quitar Pues todo esto Que lo puedo quitar ya Y dejarlo preparado Para cuando venga La Cuando vaya otra vez A por clay Porque hay que ir Por cojones Lamentablemente Tengo que volver Así que esto Lo dejo preparado Y aquí Tema complicado A ver cómo lo hacemos aquí Para dejar esto bien Esto también bien Ya veremos Ya veremos Pero bueno Se está haciendo de noche ¿Tengo madera? No tengo madera, tío Es que aquí también Hay un hueco feísimo La verdad A ver si tengo madera abajo Rápidamente Uy, esta zona Está poco iluminada ¿Cuál le meto aquí? Es que aquí Podría poner Antorchas, tío Cada dos Dos Ahí Dos Ahí Dos Ahí Se queda de puta madre, tío Se queda de puta madre Voy a ir a dormir Principalmente porque nos pueden Joder bastante el culo ¿Vale? Y paso Pero me ha encantado el techo La verdad Lo siento mucho Al que no le haya gustado Pero me encanta Es precioso, tío La verdad Si está haciendo esto Ponme un comentario Y dime Me ha gustado el techo No me ha gustado La verdad es que a mí Me ha molado, tío Me ha molado así La L esta Del halo, además La L del halo Tenemos aquí una L del halo Sí, sí, justo Una L del halo Justo Oye, si lo hago a posta No me sale a lo mejor, eh Joder, hermano Del halolandia Del halo La L del halolandia Ese es el puto techo De este episodio Vale ¿Qué debería hacer hoy? Aparte del techo Es que estos episodios Son de relleno total, eh Ya lo dije En el otro Pero bueno También Una palita Estaría bien No tengo pala Que no No Bien Bien, bien, bien Voy a dejar aquí La clay Que me ha sobrado Que ahora mismo Pues no la voy a usar Para nada La verdad Voy a por maderita Maderica Voy a coger Cuatro Por ejemplo Por ejemplo, eh Y, 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 y Voy a hacer palitos Ocho palos Nueve palos Pongo ahí Uy Que no quiero eso Quiero palas Dios He hecho cuatro palas A lo mejor de más, eh Pero bueno Ahí están Para otras ocasiones Vale Voy a comer Y a alisar Un poco esto Igual luego Aquí pongo unas escaleras También podría Podrían quedar bien Ya que tengo tantas De piedra Hemos hecho tantísimas De piedra, tío Se me fue la flapa La verdad Con tanta escalera ¿Que luego te sirven Para la mina? Sí, pero Uff Yo creo que me pasé No es por nada Pero bueno Vamos a aplanar esto Y poco más La verdad es que la casa Se ha quedado Crema, crema, eh Míralo, tío El techo está chulísimo Y la casa tiene una imagen así Porque Claro, la madera sube Pero por ahí parece que es madera Bueno, madera tampoco Pero es marrón Y queda muy bien estéticamente Así que me gusta un montón Repito Sé que a lo mejor Me repito mucho Pero es que me ha encantado Tío, la idea No sé cómo no he tenido Esta idea antes La verdad Tal vez porque soy subnormal Pero, pues Yo qué sé Eso ya es otro tema Vale, voy a aplanar Todo esto Y luego lo pondré Lo cuadraré Sí, aunque se quede Muy artificial Pero me da igual Vale más la Lo práctico que sea algo O putadilla Bueno, voy a aplanar todo Y ahora arreglamos eso Putadilla que esté eso ahí Vale, se me ha roto la pala Ok Pum, pum, pum Pum, pum, pum Uy va Esto no lo tenía que haber quitado Vale Pero esto sí Lo voy a quitar Todo esto for me Tiene que quedar de tierra Uuuu De la que me he librado De la que me he librado Joder Joder De la que me he librado Hay que tener un ojo Por aquí Madre Madre Está el tema Delicado Mira, mira, mira Madre mía Que hay das guapas Aquí By the face Uff Caída guapa, eh Para caerse Y no contarlo Buah, tío Esto va a estar complicado, eh Ya lo estoy viendo Que va a estar complicadete Me cago en la leche Se me ha jodido la idea Un poco, eh Hombre No entero Porque se puede arreglar Pero Me da mucha pereza Arreglar esto La verdad Y la verdad Es que últimamente Me está entrando Mucha gana De jugar a Minecraft No sé Las ganas Me van y me vienen Ya os digo Hay veces que me tiro Mucho tiempo sin jugar Tengo muchos vídeos grabados Y por eso Sigo subiendo Si no En ese momento Pues habría parón Y ahora me está entrando Otra vez La gana De ponerme a grabar Como un loco Y dejar todos los vídeos grabados No sé Por qué Pero me está entrando La gana esa Es que aquí hay un agujero Tope de tocho Tope de tocho Tío Hay que dejarlo A esta puta altura Vale Vale Ojete con Con los bloques Que quitamos Porque Podemos morir En cualquier momento Pero en cualquier momento Como se me vaya Como me despiste Tío Y rompa algún bloque Que no Debo de romper Moriré Hola cerdos Por eso Hay que llevar Cuidadín Y precaución Dios Me cargo ya Dos putas palas Tío Vale Llevamos Diecinueve Minutitos Cinco minutos Más Voy a acabar esto Quiero acabar esto No sé si me dará tiempo Pero ya os digo Que si os queréis ir Iros Porque El vídeo Va a tratar de esto ¿Vale? Voy a aplanar esto Ya está Ya habéis visto Si queréis El Como en Ya todo esto Lo que voy a hacer Va a ser Aplanar así Ya habéis visto Como he puesto el suelo Si os queréis ir No le veo inconveniente Más que nada Para que luego No digáis Vaya mierda De vídeo Yo avisé Yo avisé Vale Yo creo que aquí Sería El tope De ancho Yo creo que con esto Estaría bien Yo creo que con esto Estaría bien Igual me pasa un poco ¿Vale? Oh no Que cojones Así Vale Tengo más tierra Que si Tengo más tierra Sabes Pero para enterraros A todos Tengo tierra Nena Moza Tengo tierras Moza Que tengo tierras Venga Todo esto Tapadito Muy rico Muy bueno Vale Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Se queda bastante bien Lo que no sé Es hasta dónde Hasta dónde está esto Tío Debería abrir aquí Un hueco También teniendo cuidado Pero si Hay que abrir aquí Un hueco Para saber Dónde sale esto La altura Para tapar Esto tendrá Un final ¿No? Vale Hasta aquí Vale 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 Luego vallaré Todo esto Lo dejaré vallado Y se va a quedar Bastante bien Creo yo Así Muy bien Así le podemos poner Ventanas por aquí También al Al cobertizo ¿Vale? La piedra ya la quitaré Luego ¿Vale? Ahora voy a Centrarme En la tierra La tierra Y con ojo Igual debería haber puesto El portal En este lado Tío El portal Allí es que Tío No sé Luego le pondré Un marco Y tal Pero yo que sé Teniendo todo Este lado Parece un poco De imbéciles ¿No? Ponerlo allí Madre mía Esta montaña Que era la que Donde nos subíamos A ver la casa ¿Eh? ¡Palo! ¿Qué ha quedado? ¿Qué recuerdos? ¿Cómo me los cargo? Me los Los voy destruyendo Poco a poco Mira, mira Igual que voy quitando La tierra Voy destruyendo Los recuerdos De esta serie Poco a poco Cacho a cacho Gramo a gramo Y nos vamos a ir A acostar Y dejarnos de mierdas Porque no quiero morir ¿Vale? Principalmente No, la escalera Así blanca Puede quedar muy guapa ¿Eh? Pude quedar muy guapa Muy flamas ¿Cuánto llevamos? 24 minutitos Un minuto más Más o menos Y lo voy a dejar Es que no voy a dar O sea, no A tomar por culo ¿Qué cojones? Lo voy a acabar Voy a acabar ya el episodio O sea, no va a dar tiempo A que acabe la pala Y bueno Pues el episodio que viene Tampoco va a dar tiempo A que acabe la De quitar todo esto Y ¿saben lo que quiero? Mirad Lo vais a ver Por última vez Me voy a subir a la A la mierda esta Y vamos a ver la La casa Desde aquí Desde donde la Desde donde la solía Enfocar yo Para el final De los vídeos Así Esto fuera Pero bueno Más o menos Así está la casa Bastante chula Para Para mi gusto Y no sé Ponme en comentarios Si te está molando ¿Te está molando o no te está molando? Trae que quite esto ¿Te está molando o no te está molando De la casa? La verdad es que es diferente No sé Pero bueno Hasta aquí el episodio de hoy Espero que te haya gustado Si es así Dale a like Si no es así Pues dale a dislike Y nada Poco más que añadir por mi parte Suscríbete si no lo estás Y pasa una moto Espero que no se haya escuchado Pero bueno Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que venga ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!